Ya se casó mi chatita y bebí, la que en un tiempo sueñía. Ya se casó mi chatita y bebí, ya se fue a otro lado. Y yo la perdí por robarte, lo sé. Ya se casó mi chatita y bebí, la mujer que yo tanto amé. Yo la recuerdo tan linda como era, delgadita como un clave. Ya se casó mi chatita y bebí, ojalá que la sepa querer. Yo deseo lo mejor de la vida. Ya tenía, no pudo ser. Ya se casó mi chatita y bebí, ya se casó mi chatita y bebí. 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 La gente que te ha visto, de su lado caminar. Y sabe que es un fin, un grito para la mano. Mi palma es un sol, no, 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 no. A ver, eso chica. ¿Ya bailaste? Este sábado te vas a divertir Este sábado bailarás a morir Este sábado no dejes de asistir Al baile donde yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar Este sábado que lindo es descansar Y en el noche me voy a bailar Al baile que viremos a gozar Este sábado es mi sábado Disfruta todo Este sábado no sirve para mí Descansado me siento muy feliz Y en la noche al baile voy a ir Con mi nombre está y la luz a morir Reinar, reinar Te pido que mi nombre está y la luz a morir Cuando se cumbió a morir Te pido que mi nombre está y la luz a morir Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso borraré tu frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Jeremino ¡Buenos días! ¡Estamos en cara! ¡Esta cerveza! ¡Buenos días! Estamos descansando un tantito Estamos descansando aquí En la plaza Sale el sol Se mete el sol Y ahorita está tocando el grupo el tiempo Todo bien, todo bien ¡Vamos con él! ¡No debe ser! ¿Por qué andamos con la madre ayer? ¿Está bien, Peo? ¡Ah, no, 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 no! Estamos alegres y pideamos Todos los planes de nosotros De mí La que no Tiempo fue mía Todos los soles y el pueblo De aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar Hoy te llamo, quiero llorar Nunca, nunca más, nunca más lo vuelvo a amar Que nadie va, que querver el mundo Aquí no queda más amor Solo un dolor profundo El canal de BJ Boron, YouTube, Saludos, Hugo Gómez, Grupo de Fiel. Hola, para Las Vegas, Nevada, por allá, gusto saludarle, Hugo Gómez, Grupo de Tiempo. Mi corazón contigo.